En el corazón de muchos europeos, Europa era un bello proyecto, la idea de un continente reconciliado. Pero los liberales lo han desperdiciado todo, transformaron nuestro ideal de paz en el laboratorio de la guerra económica, la competencia en lugar de la cooperación, la confiscación en lugar de compartir la finanza en lugar de la economía real. Nuestro sueño se ha convertido en una pesadilla y nos repiten sin cesar, como decía Tacha, there is no alternative. Sin embargo, en todos los países existen fuerzas políticas y sociales con culturas diferentes, comunistas, socialistas, rojos-verdes, que rechacen este dictado. Ellas crearon el partido de la izquierda europea, portador de una vía diferente, una alliance against austerity. ¿Qué propone el PIE? Primero, hacer que se hace el chantaje que se hace con la deuda pública. El rescate de los bancos a expensas de los pueblos que ha costado 13 mil billones de euros pagados al precio de la austeridad. Esta deuda asfixia toda posibilidad de recuperación económica. Muy seguido, los intereses son el primer o el segundo renglón de los gastos de los estados. Instauremos un impuesto excepcional a quienes sacaron provecho de la crisis, en particular los grandes bancos y restructuremos la deuda. Otra barrera que tenemos que hacer caer, la austeridad. La famosa regla de oro del equilibrio presupuestario. Las privatizaciones que la Unión Europea favoreció, transformando en mercadería la salud, los transportes, la energía, las telecomunicaciones. Todo debe ser pensado en términos de bienes comunes de servicios públicos. El gasto público destinado al servicio público a la inversión, en las infraestructuras por ejemplo, es útil y responde a las necesidades de la población al mismo tiempo que es eficaz para relanzar la actividad. Hay pues que cambiar de rumbo. Concretamente comencemos cuestionando el tratado presupuestario. Desarrollemos igualmente un gran plan europeo de inversiones para el futuro. Actuemos en los dominios útiles que son motores de la innovación y de la actividad como son el dominio numérico y la transición ecológica, invirtiendo prioritariamente en las regiones que son las más dañadas y actuando en favor de una mayor igualdad entre los territorios de la Unión. Tercera revolución. Acabemos con el nivelamiento a la baja de los derechos y las protecciones de los ciudadanos y de los trabajadores europeos. Poner a competir a los estalariados, el dumping social entre los pueblos, todo ello provoca la miseria, las divisiones y al final allana el camino a la extrema derecha. La solución es la armonización por arriba de la protección social y de los derechos. Tomemos un ejemplo. Para licencia de maternidad apliquemos progresivamente en todas partes la legislación la más favorable para las mujeres. De la misma manera, para los salarios, hagamos converger los salarios en su nivel superior sobre la base de los salarios mínimos más elevados actualmente. Es la mejor manera de evitar la competencia salvaje entre los asalariados. En fin, el último tabú es el de la finanza y del euro. Acabemos con la especulación financiera que gangrena todo. Desde ahora, la instauración de un impuesto sobre las transacciones financieras, así que el despliegue de una verdadera política de lucha contra el fraude y la evasión fiscal, serían un primer paso importante. En lugar de desenrollar una alfombra roja a los bancos y a las multinacionales, como lo hace el Tratado Transatlántico, al contrario, hay que ponerlos bajo control. En el fondo, básicamente la clave es, desde luego, la política monetaria de Europa, el euro. En lugar de que esté al servicio de los intereses de las grandes compañías privadas, el Banco Central Europeo debe convertirse en un verdadero banco de inversiones. Debe ser la palanca para el desarrollo y no una herramienta para la opresión, como cuando le cortó el acceso al dinero en efectivo a Grecia. Es por eso que debe poder prestar directamente a los estados. El cambio de sus estatutos es indispensable para que los financiamientos que él pueda movilizar sean empleados en la economía real y no para la especulación. Europa se encuentra en una encrucijada. Empecinarse en políticas que producen la recesión sería una catástrofe. Reforcería aún más a la extrema derecha. Pero lo podemos evitar. Es posible con el pie.